Bueno, hoy fue una jornada de anuncios bien trascendentales desde el punto de vista ambiental, energético, por cierto, porque fue el propio ministro de la cartera, Carlos Llobet, que dijo que cuatro centrales termoeléctricas van a dejar de funcionar en nuestro país. Vamos a establecer la comunicación con Roberto Cox, que está en Madrid, en la COP25, para contarnos de esto, y también, por ejemplo, las actividades de Michelle Bachelet en su cargo ahí como alta comisionada de los derechos humanos de la ONU. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Roberto? Hola, Viviana, Karina, ¿cómo están? Ha sido muy agitada esta jornada en la COP25, de las más agitadas y agotadoras que se han vivido desde que comenzó este congreso acá en Madrid. Como bien mencionabas, hubo importantes anuncios del Ministerio de Energía, también del Ministerio de Medio Ambiente, pero vamos a empezar hablando de la intervención de la expresidenta Michelle Bachelet, que llegó hasta la COP25 como alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Todo transcurría con tranquilidad. Ella tuvo una breve intervención en un panel de jóvenes activistas en materia medioambiental, y a la salida fue abordada por dos chilenos que le recriminaron su actuar en materia de derechos humanos en torno a la situación que se vive hoy en Chile. Se le preguntó cuándo las Naciones Unidas se iban a pronunciar sobre los derechos humanos desde que ocurrió el estallido social en Chile, y también uno de los manifestantes le preguntó por qué no se inmiscuía un poquito más en el juicio, en el caso de la muerte del comunero mapucho Camilo Catrillanca. Los invito a escuchar el ambiente de lo que fue esta turbulenta salida de Michelle Bachelet luego de exponer en un panel acá en la COP25. ¿Qué pasó con la vulneración de derechos de los niños y su gobierno? Señora Bachelet, nosotros las organizaciones sociales de Chile queremos juntarnos con usted. Señora Bachelet, las organizaciones sociales chilenas que estamos acá, queremos juntarnos con usted. ¿Cómo se hace? Porque somos Naciones Unidas, no somos una ONG, y esto está a punto de entregarse al gobierno de Chile y para que lo conozca todo el mundo. Gracias. Gracias. Gracias, chicos. Gracias. Gracias. Ahí teníamos a la expresidenta Michelle Bachelet con esta frase tal vez llena de sarcasmo, diciendo que ella no representa a una ONG, sino que representa a las Naciones Unidas, por lo que llevará más tiempo conocer este informe de derechos humanos sobre la situación chilena. No quiso dar fechas concretas, pero dijo que pronto habrá un informe al respecto de las Naciones Unidas. Quien también dijo presente en esta agitada jornada fue el expresidente Ricardo Lagos, que presentó un libro, Voces Ciudadanos del Cambio Climático. Lo presentó justo a la ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, y también se refirió a la situación de Chile, también muy ligada al cambio climático. Escuchemos. La ciudadanía lo que aspira es poder dar sus opiniones conjuntamente con lo que son sus autoridades. Antes nos parecía que la política era más vertical. Entre una y otra elección la ciudadanía escuchaba y después votaba. Ahora la ciudadanía entre elección y elección también quiere ser escuchada con las nuevas tecnologías. Y habrá entonces una forma distinta de entender y de restablecer confianzas cuando las instituciones se abren y aprenden a escuchar. Creo que lo que está ocurriendo en Chile nos obliga a buscar fórmulas para restablecer las confianzas que en muchas instituciones han tendido a diluirse. Buscar fórmulas para restablecer la confianza, decía el expresidente Ricardo Lagos. Y ya les decíamos que fue una jornada de anuncios acá en la COP25. El primer gran anuncio fue hecho por el ministro de Energía, Juan Carlos Jovet, quien señaló que de aquí al 2024 10 plantas de carbón cerrarán. Se había dicho que en esta primera fase de aquí al 2024 iban a ser 8 las plantas de generación de energía a carbón que iban a cerrar. Sin embargo, se suman dos más, Ventanas 1 y Ventanas 2. También cerrarán de aquí al 2024. Y quedará saber qué va a pasar con las otras 18 plantas de carbón que aún existen en Chile. En Chile hay 28 en total. Ya se anunció el cierre de estas 10. Y todavía queda ver cuáles serán las fechas para el cierre de las 18 restantes. Pero, sin duda, un importante anuncio ha hecho el Ministerio de Energía para avanzar a la meta que tiene este ministerio para el año 2050 de carbón cero. Hubo críticas a este anuncio del gobierno que conoceremos ya en la edición central de Chile Edición Noticias. Hay varios activistas de Greenpeace dando vueltas acá en la COP25 que señalaron que no quedaron satisfechos con el anuncio del ministro de Energía. Pero acá en el gobierno, sin duda, estaban muy contentos por este anuncio hecho hace muy, muy poquito acá en el pabellón de Chile. Los invito a escuchar las palabras del ministro de Energía. Nosotros tenemos en Chile 28 centrales de generación a carbón. O teníamos antes de la negociación del plan original. El total eran 28. De esas acordamos cerrar 8 en la primera etapa, que era entre 2019 y 2024. Lo que estamos haciendo es que estamos incorporando 2 centrales adicionales a esa fase 1. Por lo tanto, vamos a tener 10 centrales en la fase 1 hasta el 2024. Y además, hay 2 de las que ya estaban en esas 8 originales que se adelantaron su fecha de cierre. Por lo tanto, hoy día tenemos fase 1, 10 centrales y quedan para la fase 2 las otras 18, que tendremos que ir definiendo la fecha en la medida que pasa el tiempo con las compañías. El impacto de eso es una reducción de 3 millones de toneladas de CO2. Es decir, más o menos un ecuficiente de 20% de todos los vehículos que están en Chile. Representa este cierre de estas plantas de carbón el 20% de la contaminación que emana de los autos existentes en Chile. Y este no fue el único anuncio que hubo de parte del gobierno el día de hoy en la COP. También hubo un importante anuncio del proyecto, un proyecto de ley anunciado por el Ministerio de Medio Ambiente, por la ministra Carolina Schmidt. La ley del marco de cambio climático para ir en ayuda de zonas más afectadas, como las zonas de sequía o las zonas también de incendios. La idea de este proyecto de ley es desarrollar normas de emisiones. Se habilita a recibir ayuda de privados y se reforma el Consejo Nacional de Sustentabilidad de Actores No Estatales. Con este proyecto de ley que será despachado el 18 de diciembre, el gobierno pretende establecer un compromiso medioambiental concreto. Esas fueron las palabras de la ministra hace tan solo minutos acá en la COP. Como pueden ver, yo me encuentro acá en el corazón de este establecimiento donde se está llevando a cabo este importante congreso que cierra el viernes. Será una larga semana de extenuantes jornadas hasta altas horas de la madrugada, donde los países se tendrán que poner de acuerdo con el gran objetivo de este congreso, reducir el calentamiento global. Viviana Karina. Sin duda, y se esperan ahí que se tomen decisiones concretas. Y por eso es bien llamativo lo que se anunció hoy, que finalmente se adelanta este plan de descarbonización con dos centrales más que van a estar en esta primera etapa. Muchísimas gracias, Robert.